Nos encontramos en la asociación de hoteles con el señor Eduardo Lassier, Lalo Lassier, propietario del Yató, el presidencial del Yató. Bueno, ¿cómo estás en estos, aquí, en una semana de inaugurarse la temporada, en la parte de reservas del protetón? Bueno, en la parte de reservas estamos esperando, digamos, la gran afluencia de gente que espera, normalmente, hace las reservas. Sí, sí. Tanto para enero como para febrero también. Y se ve, hay muchas reservas para la ciudad. Ah, sí, tú ya tienes reservas para la ciudad. Sí, sí. ¿Crees que en cantidad de habitaciones o de plazas tenés otro hotel? No, en cantidad de plazas son 45 personas, básicamente. ¿El hotel lo has con desayuno o con 13...? No, no, nosotros solamente tenemos un hotel de dos estrellas con desayunos, todas las reservas son con desayunos. ¿Tenés alguna relación con algún balneario, por ejemplo, la habitación con un balneario? Bueno, en realidad siempre tenemos la conexión con la gente de los balnearios. Normalmente ellos nos dan folletos, folletería para cada uno para su balneario y presentan su oferta. No, por ejemplo, el hotel Lugra tiene, digamos, con el balneario Costa Azul, digamos, una, digamos, en diciembre, en febrero y en marzo, tiene, digamos, ofrecen la habitación con una carta o con una sombrilla. Y después, bueno, después en enero no, porque, digamos, no hay un balneario de alquilación. Claro. Bueno, nosotros tenemos alrededor de tres, cuatro balnearios optativos para los clientes, que pueden elegir entre esos cuatro balnearios. Bueno, ¿cuántos años hace que tenés el hotel, Lalo? ¿Cómo? ¿Cuántos años hace que tenés el hotel? Y yo hace veinti... veintitrés años. Bueno, eras casi adolescente. Bueno, vos estuviste en la anterior, bueno, en el intento de la anterior comisión que se intentó hacer, después, ahora que han remodelado esto, digamos, ¿participás en esta comisión de hoteles? ¿De la asociación de hoteles? No, yo no participo, no estoy dentro de la comisión, pero sí estoy apoyando plenamente a esta nueva etapa de la asociación, que es muy importante que toda la gente del hotel y también del restaurante y demás apoyemos. Nos apoyemos mutuamente porque es la única manera de cualquier eventualidad poder, en conjunto, hablar. Se salió de adelante, se salió de adelante. Bueno, Lalo, no sé si te querés contar alguna otra cosa más. No, que estamos muy contentos de esta nueva elaboración, no es cierto, de la sede, digamos, donde realmente se ve el trabajo que ha realizado la nueva comisión, un trabajo con muy buen gusto, y hubo que trabajaba, que hubo que trabajaba acá. ¿Vos sabés que...? Y es parte mía, simplemente como asociado, les doy más sinceras presentaciones y agradecimientos. Bueno, vos sabés que, digamos, se está intentando en todos los próximos fines de semana largo, que, por intermedio de la asociación, digamos, o tratado por turismo también, que se haga algún evento deportivo o cultural, cosas de 500, 600 personas, un poco más, en el periodo de invierno. ¿Vos tenés condiciones para abrirlo durante el invierno? Sí, sí, nosotros... ¿Vos tenés calefacción y todo? Sí, sí, tenemos calefacción central, inclusive, por aire, así que no habría ningún componente de planificar y de salir a mes. Bueno. Sí, bueno. Así que, bueno, gracias. Lalo y suerte. Bueno, bueno. Gracias, Fernando. Pará, pará.